Buongiorno, ojaiu gozaimasu. Buongiorno, ojaiu gozaimasu. Después de la boda, Albert habló seriamente con ambos y les propuso vivir en Lidwood y Anthony le asignaría un tiempo indefinido a George para adiestrarlo en los negocios, ya que era tradición y al mismo tiempo obligación para los Andri participar en los corporativos y diferentes franquicias de la familia. Anthony no estaba muy convencido, él amaba la vida del campo, aunque por otro lado era su oportunidad de darle un nivel de vida a Candy y su bebé, si no opulento. Si libre de carencias económicas, aceptaron la propuesta de Albert y día después agradecieron a Tom por la ayuda. Se marcharían a Lidwood, ya instalados en la mansión, se despidieron de Steele y Archie, que para entonces debían regresar al colegio en Londres. Ya habían rumores de guerra, pero aún no se decía nada oficial en cuanto al cierre del Instituto San Pablo, por lo cual regresaron. Albert también se iba con ellos, ya era hora de volver también para él. George se quedó con Anthony como habían acordado para asesorarlo y enseñarle todo lo que debía aprender. Candy se adaptaba a la nueva vida, la mansión Lidwood para ella, ni en cien años lo hubiera imaginado. Siempre estaba acompañada de Dorothy, tomaban juntas el té, salían al pueblo a buscar ropa de bebé y juguetes. También se dedicaba a cuidar del jardín de rosas. Anthony llegaba a la hora de la comida. George no quería saturarlo con procesos e información nueva para él, aunque Anthony era muy hábil y pronto aprendía sus lecciones. Los esposos compartían el resto de la tarde haciendo los planes con el bebé, eligiendo el nombre, decorando su habitación. Una noche antes de dormir, ya acostados en su cama, Anthony abrazó a Candy. Candy, ¿sabes amor? Extraño la granja. Somos muy afortunados de tener esta oportunidad, pero también me hace falta el trabajo pesado que tenía con Tom. ¿Puedes hacer ambas cosas? No, Candy. No puedo ir todos los días a la granja después de terminar las lecciones aquí. No me refiero a eso, señor Brown. Podríamos hacer nuestra propia granja. Candy, sí, sería divertido. Piénsalo. Dorothy y yo tenemos mucho tiempo libre. Y ahora poco a poco podríamos hacerla crecer. Candy, tú estás embarazada. Sí, pero todavía puedo hacer muchas cosas. Voy a pensarlo. Vamos a dormir, dulce Candy. Buenas noches, Anthony. Te amo. Las clases comenzaron de nuevo en el colegio. Había tantas cosas que platicar. Patty y Stira no dieron sus besos y sus abrazos a escondidas. Archie seguía escribiendo breves mensajes a Diane y Bennet, quien, en una ocasión, fue sorprendida por la hermana Grace al momento de entregar la respuesta a Archie. Señorita Diane, ¿me puede decir qué es eso que lleva en la mano? Hermana, no es nada. Hágame el favor de entregármelo. No puedo. Diane Bennet, entrégueme ese papel. Todos los alumnos miraban atónitos la escena. Archie se sentía como en su rostro. Se ruborizaba. Diane entregó el recado y se quedó ahí de pie, con un semblante de angustia. La hermana Grace abrió el recado y lo leyó. Diana Bennet, Archie Bar Corwell, vamos a la oficina de la hermana Grace. Annie salía de la biblioteca cuando escuchó a un grupo de chicas murmurando. Sí, este colegio está perdiendo prestigio primero Candy y Anthony Andy y ahora Archibald. Tal vez es cosa de familia. Pero pobre Diane, ella va a salir perdiendo. Chicas, ¿de qué hablan? Escuché que Archibald está en problemas. Preguntó Annie. Así es, hoy fue sorprendido enviándose mensajes muy comprometedores con Diane Bennet. Lo más seguro es que salgan del colegio. Annie sintió que las piernas le temblaban. Si bien era cierto que se había distanciado de Archie aún, no lo había olvidado. No puede ser, pensó Annie, mientras los murmullos tras ella continuaban. ¿Y sabes qué va a pasar con ellos? Preguntaba otra de las alumnas, mientras Annie había enmudecido y caminaba con la mirada perdida. No tengo la menor idea. Supongo que deberán expulsarlos. Sería un castigo justo. En su habitación Terry meditaba seriamente sobre irse a América con su madre, quien lo había visitado en Escocia y le propuso trabajar con ella en el teatro, pero también pensaba en Annie. Si me voy a América, no podré verte más, Annie, me gustas, pero no puedo quedarme aquí, solo por eso. Será mejor que siga mi camino. Y habiendo decidido ya, Terry buscaría la forma de despedirse de Annie. Después de todo, ella era especial para él y no se iría sin dar una explicación. Día después de la oportunidad, llegó. Era uno de esos domingos donde los alumnos salen con sus familias. Terry ya tenía hecho el equipaje para irse, necesitaba ver a Annie. Vio el carruaje de los Britter llegar al colegio. Bajó el padre de Annie y observó esperar en la entrada. Esbozó una sonrisa y abrió los brazos. ¿Cómo está mi princesa? Bien, papá. ¿Mamá no vino? No, Annie, ella se siente indispuesta. Oh, ya veo. Acercándose a ellos, Terry lamentó ser inoportuno. Pero esta sería la única oportunidad de despedirse de Annie, señor Britter. Annie, ofrezco una disculpa por acercarme a ustedes así de improvisto. Pero me gustaría hablar un momento con Annie, si me lo permite, señor Britter. El padre de Annie volteó a mirarla y descubrió en su hija un rubor nervioso. Que no había visto en ella. Ni siquiera en las reuniones donde estaba presente el joven Corwell. Los dejo un momento para irse a caminar aquí cerca, respondió el señor Britter. Terry, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que quieres decirme? Annie, perdón por interrumpir tu tiempo con tu papá, pero quería que supieras que me voy a América. Por eso quiero despedirme de ti y preguntarse si puedo escribirte. Terry. Annie no quería que se fuera y solo aguantó las ganas de llorar. ¿Por qué te vas? ¿Qué vas a hacer allá? Me voy a vivir con mi madre, Annie. Entonces ya estás decidido. Sí, eres muy especial para mí, Annie. En verdad te escribiré. Y tú lo eres para mí también, Terry. Espero que te vaya muy bien. Y espero tener noticias tuyas muy pronto. Terry se acercó a ella y besó su frente y su mano. Te escribiré tan pronto como pueda. Mientras tanto, cuídate mucho, por favor. Y así se despidieron, Terry se iba a buscar a su madre para dedicarse al teatro. Algo que siempre le apasionó. Annie se quedaba en Londres. Triste por la partida de Terry, pero con cierta esperanza en su corazón de que lo que ella empezaba a sentir por el joven Granchester parecía ser correspondido. New York, septiembre 23 de 1914 Querida Annie Britter Te escribo desde mi casa. La casa de mi madre llevo unos días viviendo aquí. Y ya estoy trabajando, soy parte de la compañía teatral donde ella está. Me gusta trabajar, aunque por el momento mi trabajo es modesto. Mi sueño es llegar a hacer grandes cosas en el teatro. Se siente bien ganar un sueldo. Ya dejé atrás la época de ser el rebelde que todo tenía a su disposición. Extraño el colegio, pero solo por ti. Te convertiste en una gran amiga, ¿sabes? Ahora que estoy lejos me atrevo a decirte que me gustas, pero tal vez es mejor así que estemos lejos. Yo tengo que trabajar mucho para lograr mis metas y... No quiero interferir en las tuyas. Disculpa mi arrogancia. Es como si no hubiera dado por hecho que también te gustó. Ojalá nos volvamos a ver. Siempre tuyo. Terrence Granchester Terry, exclamó Annie, abretando la carta en su pecho. Nos volveremos a ver, yo sé que sí. Mientras tanto haré mi mejor esfuerzo en la escuela. Y Terry, si me gustas. Archibald Corwell, Diane Benet, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto? Dijo la hermana Gray agitando el recado con una mano. Fui muy clara con hablarles de las reglas de este honorable colegio. ¿Cómo se han atrevido a manchar de esta manera nuestro prestigio? He tomado una decisión. Enviaré un telegrama a sus familias. Desde este momento dejarán de ser alumnos de este colegio. Hermana Gray, por favor, suplicó Diane llorando. Por favor, nada. No puedo permitir que sigan sucediendo ese tipo de cosas en la institución. Ya suficiente teníamos con el escándalo de Candice y Anthony. Como para ahora minimizar lo de ustedes. Si hago como si no pasara nada, eso se volverá a un lugar sin ley. Y todo por el mundo hará lo que quiera. Que nos libre Dios de algo así. Por lo tanto, es mi última palabra. Vayan a sus cuartos y estén listos para empacar. Diane envoltó la mirada de Archie. Y apenada salió de la oficina, seguramente no se volverían a ver. En breve romance, notas de papel había sido insignificante en comparación con el castigo. A ninguno de los dos les había quedado ánimo de continuar. Londres, 2 de octubre de 1914 Querido Terry, me alegra mucho saber que estás con tu mamá. También te imagino trabajando en el teatro. Y me emociona saber que ya ganas tu sueldo. Quisiera ganar el mío también. Terry también te extrañó. Y aunque no podíamos hablar en el colegio, me gustaba verte por los patios. Saber que estabas aquí y recordar nuestra amistad en Escocia era muy reconfortante. Para cerrar el colegio, la hermana Gray nos habló en misa de que la guerra es inminente y que debemos regresar a nuestros hogares. Muchos de los estudiantes europeos dicen que también irán a América. Algunos a Brasil, otros a México. Pronto regresaré si tú quieres podemos vernos el día que llegue a puerto. Está previsto que será el 14 de octubre por la mañana. También me gustas. Annie Britter La guerra empezó en Europa desde finales de julio en ese año. Pero en Londres no habían comenzado los bombardeos y la situación era muy incierta. En el colegio San Pablo regresó a los estudiantes a sus hogares y cerró sus puertas. Annie, Archie y Steve regresaron a América. Patty fue en ese momento, en ese mismo viaje, ya que su abuela Marta se encontraba en New York. Sus padres se encontraban en Brasil por cuestiones de trabajo y después se reunirían con ellas. Al llegar a América se despidieron, Patty se quedó en New York y Steve y Archie se irían a Chicago. Annie había escrito a Terry avisándole de su llegada y él le había pedido permiso para ausentarse en el trabajo todo un día. Terry fue a recibirla al puerto. Annie se veía hermosa y hasta Archie parecía darse cuenta. Todo lo que no le gustaba de ella, su timidez, inseguridad, nerviosismo parecía haberlo olvidado en Londres. Allá, en el colegio, estaba Annie del viaje y el del puerto tomando de la mano a Terry era otra. Definitivamente. Sonreía radiante y los ojos de Terry no dejaban de mirarla. Y la mano de Terry en la espalda de Annie. Causaba bastante molestia en Archie. Porque estoy celoso de ella, pensó Archie. Todo el tiempo la acompañé por más compromiso que por convicción. Cuando Annie me hablaba, recuerdo verla mover los labios mientras su plática pasaba de largo ante mí. Mi mente estaba en otro lado. Ahora aquí estoy, Archie Bercorwell, siendo ignorado por Annie y el odioso engreído Petrimetre de Grantchester. —¿Por qué este tipo? —pronunció Archie en voz alta. —Ya no debería importarle a Archie siempre. —Te quejaste de ella —contestó Steer mientras pasaba con Patty del brazo. Annie y Terry se alejaron y los perdió de vista. —¿Y dónde se supone que fuera señorita Britter? Debemos partir de inmediato a Chicago —replicó Archie. —Allá se quedará conmigo esta mañana —dijo Patty. Pidió permiso a sus padres y mi abuela Marta. Marta y yo la pondremos en el tren mañana muy temprano. —Este era el colmo. Ahora Patty sirviendo de Celestina a la descarada de Annie —pensó Archie y con un gesto de molestia continuó con su equipaje rumbo al carro que los esperaba. —Steer, tu hermano está muy molesto. —No lo tomo nada bien. —Ya se le pasará a Annoel. No lo entiendo. Siempre vi como una carga a la compañía de Annie y Aura. Aura se dio cuenta que la quiere esa vez. Ella lloró mucho por Archie en Escocia. Pero después de un tiempo apreció a Terry y aminoró su tristeza. Terry apareció y ella aminoró la tristeza. Lo recuerdo bien. ¿Y por qué no me lo habías contado? Porque vi como se mandaban mensajitos tu hermano y de Annie. Y pensé que a Archie no le interesaba saber de Annie. Tal vez, pero ahora de verdad no lo entiendo. Patty y Steve se despidieron con un largo y apasionado beso. Steve quería casarse con Patty, pero buscaría primero un trabajo. Y le propondría matrimonio en una ocasión adecuada. No en una rápida despedida mientras no tenía nada que ofrecerle. Terry y Annie fueron a tomar un almuerzo. Annie no almorzó en el barco, pues ya tenían plan con Terry. Mientras conversaban, Annie no dejaba de pensar en la mirada de Archie cuando la vio alejarse. Notó que moría de celos y ese pensamiento rondaba su muerte. A tal grado que en ocasiones perdía el hilo de la conversación con Terry. ¿Estás bien? Eh, sí. Te noto distraída, disculpa. Tal vez vienes muy cansada de tu viaje y yo con mis pláticas aburridas. No es aburrido. Tu cara me dice lo contrario, Annie. Ya que estás aquí, ¿pensaste en lo que te dije en la carta? Annie recordó el instante y se reburizó. Sí, que te gusto. Sí, de eso quiero hablarte. Me pregunto si tú... Tú también me gustas, Terry, respondió ella apresurada. Vaya, es muy agradable escucharte decirlo. Terry tomó sus manos entre las suyas. Ya no estarás tan lejos, digo. No es lo mismo que estés en Chicago a que estés en Londres. Annie seguía sin sacar la imagen de Archie de su cabeza. Voy a ser sincera contigo, Terry. Me gustas, pero no podría tener un noviazgo contigo. Te veo como un amigo. Alguien que me ha ayudado a tener el valor de hablar de frente. Eh, no he dejado de pensar en Archie, Val. Annie, discúlpame. No, tú discúlpame, Terry. Me gusta estar contigo. Y si pensaba en ti en el colegio, pero... Creo que siempre voy a recordar cómo peleaste en el festival con Anthony por Candy. Ya no habíamos hablado de eso. Dijo Terry con un gesto serio. Sí, pero siempre va a estar el sentimiento que tuviste hacia ella primero como una sombra entre nosotros. Hay algo que no sabes, creo que nadie lo sabe. Candy y yo crecimos en el mismo orfanato. Siempre fuimos como hermanas. Mi cobardía... Me ha hecho estar lejos de ella. Y envidiar su suerte a pesar de que no he sufrido como ella. Tener tu atención y tu afecto después de que fueron... De Candy. Ella es algo que todavía necesito sanar. No soy tan buena como crees, Terry. No sé qué decirte, Annie. Pero agradezco que hayas dicho las cosas como son. ¿Te acompaño a la casa de Patricia? Sí, Terry, gracias. El camino de regreso mantuvieron una plática superflua. Hasta cierto punto, incómoda, Terry pensó en no volver a escribirle y Annie deseaba que ya no le escribiera. Bueno, hasta aquí llegamos. Cuídate mucho, Annie. Gracias por todo y hasta luego. Sí, adiós. Qué tonto. Y yo pensando que había quedado en un día en New York para pasarlo juntos. Obviamente, solo quería aclarar las cosas conmigo, pensó Terry. Terry, mientras se dirigía a la casa de su mamá. Y pensar que chicas como Cuca no desaprovecharían esa oportunidad de estar con ese Terry. Dios mío. Habrían muchas chicas que darían lo que fuera por estar con ese triple papazote de Terres Granchester. Por ejemplo... Guadalupe Aguirre Guadarrama Verónica Peña Karina Moreno Ortiz Artemisa Aceitón Ana Salazar Meche Rita Elizabeth Cuméndez Susy Cruzado Gloria Palacio Mileiva Silva Lidia Concepción Pereira Y muchísimas otras chicas más No sé... Desperdiciarían... Ah, no, 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 no. Verdad que... Verdad que Lidia Concepción Pereira es de Anthony. Es de Albert. Dios me las bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio.